Para nosotros la visita del Museo Interactivo Mirador es un hito bastante importante. Bueno, en primer lugar, primera vez que lo vemos en la comuna de San Carlos. En segundo término, la posibilidad de acercar este museo interactivo a las comunas, sobre todo comunas rurales, comunas pequeñas como la nuestra, acercar a los estudiantes hacia la ciencia, a una relación más cercana, despertar de nuestro sentido. Qué maravilloso que podamos tener la ciencia cerca de los estudiantes y que ellos puedan interactuar con ella y vivenciar un momento educativo de manera presencial aquí, en su territorio, en su comuna y en este maravilloso espacio que es nuestro Liceo Vita para Sandoval de San Carlos. Estamos muy contentos que esta muestra itinerante del Museo Interactivo Mirador esté en nuestra comuna de San Carlos y esté el acceso de todas y todos los vecinos y vecinas de San Carlos en los sectores aledaños. Creemos que el despertar de los sentidos es una oportunidad para también revolucionar la comuna de San Carlos y la provincia de Apunilla, acercando la ciencia desde una perspectiva lúdica, de una perspectiva cercana, ¿no es cierto?, a la familia, a los niños y niñas, para ir derribando mitos también de la complejidad de algo que es parte de nuestra vida, que es parte de la dinámica del mundo en el que nos desenvolvemos. Así que nos parece muy importante que estas iniciativas se sigan repitiendo en todas las regiones, en todas las comunas, porque la descentralización también es un elemento fundamental para el desarrollo de los países. Los talentos están en todos los sectores y queremos que a través de estas muestras, del despertar de los sentidos, también despertemos el conocimiento, despertemos la curiosidad de niños y niñas que pueden ser los grandes desarrolladores del futuro, los grandes científicos y las grandes científicas del futuro.